Música Hola amigos, buen día Yo soy Michael Wazowski Y hoy les voy a presentar a este loco Un pato Este pato se llama el teniente Es un pato pequinés que como verán Está muy loco Y ya se escapó Lo voy a... Por fin Después de una buena corretiza se dejó agarrar Aquí está El teniente Es un pato pequinés Muy bonito Ahorita está comiendo maíz Y andaba en la jardinera Echando desmadre Adivinen con quién Con su novia, la andrómeda Que anda por ahí comiendo maíz Miren, hasta corre Y ahí andan los demás Vaya que me hicieron correr Si ustedes tienen un pato Recuerden que un pato No, no, no Lo más recomendable es que no esté solo Que esté en pareja Porque son animales que se acostumbran A vivir en pareja O en comunidad Si uno se separa de ellos Lo busca O este los busca O empieza a llorar Hace mucho ruido O hasta se puede morir Y no van a querer que su mascota se muera Que bonito Somos amigos Así que amigos Cuiden a la naturaleza Y tengan mascotas Ámenlas Así como yo los quiero Así que adiós Y yo nada más les pido Que den like Y suscríbanse a este video Miren Que mascotas tan divertidas Adiós Hasta luego Yo soy Maiko Wazowski Guarefruz Gracias Adiós Adiós